Hola, me llamo Anthony Courtey y soy chef en el Atelier Guimartín. Algunas personas añaden aceite de oliva, pero no se debe poner. El aceite de oliva está para que las pastas no peguen, pero el agua y la materia grasa, aquí el aceite de oliva, no se mezclan. Entonces, el aceite va a quedarse encima, las pastas debajo, y el agua en el medio. No hay ningún interés en poner el aceite de oliva en el agua de cocción de las pastas. Pero cuando las pastas estén listas y escurridas, vamos a poner aceite. Las pastas pegan entre ellas cuando se enfrían, porque contienen almidón. Entonces, añadimos un poco de aceite de oliva para que no peguen.